Amigos de la Mechita, espero que todos se encuentren muy bien, los saluda como siempre su amigo Jairo Larte en este su canal con toda la información, comentarios y análisis de nuestro equipo amado, el América de Cali. Muchachos, los que no se han suscrito que esperan, ya entregamos la cuarta camiseta, ustedes se suscriben y quedan inscritos en el canal y para todos los sorteos, ok, nosotros estamos entregando camisetas, indumentario oficial, gorras, entradas al Pascual para Verde América, entonces aprovechen y además activan esa campanita, les va a avisar YouTube cuando hay un nuevo sorteo, cuando hay un nuevo video y tendrán toda la información también. Entonces no pierdan la oportunidad, además también quiero pedirles el favor de que compartan el canal, las redes de la Mechita, todo esto con sus amigos americanos, conocidos, para que lleguemos a más gente y podamos convertirnos en la comunidad más grande del mundo, de la América de Cali. Gracias muchachos. Entremos en materia. América sigue vivo, muchachos, sigue vivo. Este domingo a las 3 y media se va a jugar toda la fecha 20, depende de varios resultados y principalmente de ganarle a Pereira, que es la tarea inicial. Pero mientras esto ocurre, pues el América sigue dando noticias, informaciones, hay rumores, hay todo este tipo de cosas. Y hoy les traigo en este video las últimas informaciones de dos jugadores de la América de Cali, que en este caso son Luis Paz y Marinito, mi hijo Inestrosa. Ok, entonces les voy contando. Pues ustedes saben, Luis Paz ha tenido, digamos que un semestre un poquito complicado, por el tema inclusive de la lesión que tuvo en Ibagué, en la cara, todo este tipo de cosas. Los resultados del equipo, pues ustedes conocen que no han sido los mejores, pero Luis Paz, Lucho Paz es un emblema de la América de Cali. Ya se ha convertido en uno de los jugadores referentes del equipo, bicampeón, campeón con Juan Cruz Real, también con Alexandre Guimarães en el 2019, 2020 con Juan Cruz, siendo protagonista siempre. Un muy buen jugador, además de profesional. Ok, y en los últimos días, pues se ha hablado mucho del tema, hay rumores, yo les comenté en un video anterior, de que Nacional está interesado en llevar a Luis Paz. A mí la verdad no me sorprende, porque pues ustedes saben que Nacional va a tener la larga baja de Valdomero Perlaza. Si bien son dos jugadores diferentes, en su accionar, en digamos que en su estilo de juego, pues Paz es un jugador que a cualquier equipo le puede caer bien, y es un jugador que además de su fútbol, también tiene la gran virtud de que es un líder en el campo de juego, casi que un técnico dentro del campo, y que puede arropar a los jugadores más jóvenes y llevarlos hacia el objetivo. Entonces, en este caso, pues les traigo información sobre Luis Paz. ¿Qué ocurre? Que el periodista Max Martínez, dábamos el crédito como siempre, habló con el agente de Luis Paz, ya, sobre qué posibilidades tiene Luis Paz, sobre cómo está después de este semestre con América, toda esta situación. Y el agente le informó que con Nacional, hasta el momento, no hay ningún acercamiento, no ha habido ninguna propuesta, no ha habido nada de nada. Si existe el interés de Nacional, todavía no han hablado con el agente del jugador. Ahora bien, también hay que recordar que a Luis Paz, América, le renovó hace muy poco, este año, y Luis Paz, porque se vencía su contrato, y Luis Paz, de hecho, en Tulio Gómez en algún momento, comentaba también que su deseo es que tanto Adrián Ramos como Luis Paz se retiren en el América. ¿Ya? Tulio Gómez conoce, reconoce, y ha declarado la importancia de Luis Paz en el América. ¿Listo? Entonces, con esa, digamos, renovación que se le hizo, Luis Paz en este momento tiene contrato, Lucho Paz, con América hasta diciembre del 2023. O sea, tiene más de un año de contrato. Entonces, por ahora, con él, no hay nada de Nacional, no lo han pedido, no han hablado con su agente, no han hablado con América. Cualquier negociación tendrán que hacerla con América, en este caso. Ojo pues, vamos al otro jugador. Marinito, mi hijo, Inestrosa. Yo estoy, mejor dicho, loco porque llegue rápido el momento en que podamos ver a Marinito, vestido de rojo en la cancha, corriendo. Yo les digo, les propongo un sueño. Imagínense ustedes, Marinito, Adrián Ramos y Deiner Quiñones adelante, el próximo año. O Marinito, Adrián Ramos, David Lemos. No, mejor dicho, es que las combinaciones son. O Marinito, Adrián Ramos, Nietzsche Sánchez. No, 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 dejémoslo ahí, mejor dicho. Bueno, y Marinito, ustedes saben que Tulio ya lo confirmó, ya lo han hablado. Va a llegar a América, va a ser nuevo jugador para el próximo año. Según algunas informaciones también, el jugador se le podrían presentar propuestas del exterior, pero la idea de la América es dejarlo, que juegue, aprovecharlo, después de que Palmegas, por temas de dinero, no de rendimiento, y vuelvo y hago la aclaración, no se quedó en Palmegas, ¿ya? Pero por ese buen rendimiento, no se haga raro, muchachos, que lleguen propuestas a la América por este buen jugador. ¿Listo? Pues bueno, Marinito, según informa también el periodista Max Martínez, aquí como siempre le damos crédito a los periodistas, a su trabajo, porque hay que valorarlo. Le han informado que desde el viernes ya está en Cali. O sea, ya llegó a Cali, Marinito, no es de extrañar que esta semana se una a trabajo ya con el América, empieza a trabajar al mando del profesor Osorio, de cara a lo que será su concurso en la temporada del 2022 con el rojo. Miren cómo se ve con el camiseta. Este es un jugador, muchachos, que ustedes van a disfrutar, que todos vamos a disfrutar. Y qué buena noticia, que ya está en Cali, que ya se prepara para unirse a los trabajos con el América. Mejor dicho, esperen y verán, se acordarán de mí. Bueno, muchachos, quiero leerlo a todos. ¿Qué opinan de estas novedades, tanto la de Lucho Paz como la de Marino Inestrosa? ¿Ustedes dejarían ir a Lucho Paz? ¿De verdad? Yo no. No sé, quiero leerlo a todos. ¿Y qué esperanzas tienen con Marino? ¿Sí les crea esperanza la llegada de Marino? ¿Sí lo han visto jugar? Cuénteme, yo lo he visto jugar y de verdad es una locura, muchachos. Y tengan en cuenta que él en Brasil no estaba en el primer equipo de Palmeiras. Alguna vez fue llamado, convocado. Pero él estaba en el equipo B, ¿ok? Donde hizo siete goles en esta temporada. Ojo pues. Bueno, muchachos, a todos los lejos. Si les ha gustado el video, regálenme un like. Si no, un dislike, no hay problema. Compártanlo en sus redes sociales para que llegue a más personas. Recuerden seguirnos en Twitter en arroba lamechita11, arroba Jairo Lartes. En el grupo y la página de Facebook de América de Cali y la Mechita. Grupo para hinchas de la América de Cali. Y el Instagram para hinchas de la América de Cali. Muchachos, no siendo más me despido. Les mando un abrazo. Cuídense y hasta pronto. Cuídense y hasta pronto.